¡No lo necesitan! ¡No lo necesitan! Al Daír, el día de ayer, en el entrenamiento, sintió un tirón en el tercio medio del muslo derecho, lo cual acudí a atenderlo y había bastante dolor, bastante molestia. Le dimos las atenciones inmediatas con un antiinflamatorio y un poco de crioterapia. En la noche le realizamos una resonancia magnética nuclear, lo cual nos corroboró que efectivamente había un desgarro del basto intermedio del muslo derecho. Es un desgarro pequeño, aproximadamente de dos centímetros y medio, es fibrilar. Su pronóstico es bueno y bueno, vamos a esperar cómo evoluciona a la fecha. Hoy ha amanecido con menos dolor, esperando cómo va en los días que viene. No es para preocuparse la situación de Al Daír, es un proceso que va a ir bien con el tratamiento y un poquito de paciencia y todo va a salir bien. Sobre Kevin Quevedo, él está en un gran proceso de recuperación, luego de la lesión que él ha presentado, es un esguince de tobillo. Hoy él está realizando trotes y está trabajando intensamente en la parte de terapia física. Yo creo que en una semana Kevin ya debe estar realizando toques con balón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!